Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Lo primero que todo deciros de que perdonar por mi voz, la verdad el día de ayer fue un día bastante, bastante surrealista Y os quiero pedir disculpas por mi voz, ¿vale? Bueno, ya os contaré lo que pasó en el día de ayer pues cuando ya pasó un tiempo de más Y cuando lo asimili tranquilamente porque todavía sigo sin asimilarlo Pero bueno, ya os contaré en un futuro Amigos y amigas, por lo que habéis entrado en este vídeo En el título del vídeo, en la miniatura, podéis ver de que sí, se ha hecho realidad que Koi, que Ibai, viene a Rainbow Six Y esto obviamente es súper positivo, tanto para la escena española como para el Rainbow Six en general ¿Por qué? Porque amigos y amigas, ayer anunció Ibai en su canal de Twitch sobre las 10 de la noche, hora española Que en este caso Koi, su equipo, que Ibai es en este caso propietario, junto a Piqué Forma, en este caso va a pasar a formar parte junto a Rogue Estos dos clubes grandísimos, sobre todo Rogue en R6 Que por cierto, hace bastante, bastante poquito No sé diferenciarlos, ¿eh? Os voy a decir las dos competiciones Ganó una competición súper top Diría que es la más grande del Rainbow Six en general Que no sé si fue un Major o un Sheets Invitational Diría que fue un Major, pero no quiero dejarlo claro porque me confundo Y no sé cuáles son las diferencias de estas competiciones Porque se hacen varias al año Y pues bueno, Rogue en este caso fue campeón mundial Ganando pues, no sé, un Sheets Invitational, un Major en R6 Y en este caso el anuncio principal pues va dirigido al LOL ¿Por qué? Porque Rogue tenía una plaza, en este caso la LEC La máxima competición que hay en el LOL En este caso pues para clubes de eSport Y pues bueno, básicamente han anunciado pues eso La colaboración, el junte de Koi con Rogue Para todos los juegos, para todos los juegos Y es por eso por lo que a día de hoy Koi también entra a formar parte del equipo de Rainbow Six Que hay a día de hoy formado por Rogue Que por supuesto ahora entraremos en detalles Que por cierto, tenéis una partida de fondo para obviamente No aburriros escuchándome Que por supuesto se van a mantener los jugadores que hay a día de hoy Yo el único que conozco en el equipo de Rogue de R6 es Spoit Que es un jugador pues eso, tiene un año más que yo Un año, dos años más que yo Supongo que tendrá 18, 19 años El chaval es increíblemente bueno Y como digo pues hace bastante, bastante poco Pues se convirtió en un campeón mundial del Rainbow Six Aparte de la plaza en la LEC Que han conseguido por el tema de esta Bueno, por el tema de este junte con Koi y con Rogue Pues también está el equipo de Remusix Está un equipo de COZ y también está un equipo de Rocket League A nosotros lo que nos importa es hablar sobre el R6 Y esto obviamente es súper positivo Porque claro, tenemos a literalmente el mayor streamer del planeta Metido en un juego que precisamente lo que le falta es eso Yo creo que un impulso hacia arriba Que realmente se conozca el gran juego que es el R6 Y que yo creo que esto sinceramente va a venir bastante, bastante bien Tanto para España como para el mundo entero dentro de lo que es el R6 Quiero que abajo en los comentarios me deis vuestro punto de vista Si creéis que esto obviamente es positivo o no Esto obviamente es positivo Creo que os mola a todos la noticia como tal Porque mucha gente va a conocer el R6 Que antes a lo mejor no lo conocía Quiero aseguraros de que aprovechando este tirón por así decirlo Aprovechando esta noticia Subiré vídeos intentando enseñar a jugar Sobre todo en los ámbitos, no guías Las típicas guías de siempre Un poco más el contenido que solía hacer antes Para estos nuevos jugadores que vengan por parte de Koi y de Rogue Que como digo será dentro de bastante, bastante a poco ¿Por qué? Porque este anuncio está obviamente programado o puesto O anunciado para 2023, para el año que viene Pero se está hablando de que incluso antes de 2023 Ya en este caso Rogue pase a competir Con el nombre de Koi en todas las competiciones ¿Vale? Porque esto es una cosa que quiero dejar clara Literalmente en el R6 no vamos a tener a Rogue Vamos a tener a Koi ¿Vale? Es el que va a representar ¿No? Obviamente al anterior equipo que era de Rogue Como digo se va a mantener los mismos jugadores Porque al final son de los mejores jugadores del mundo Entonces si funciona algo para qué cambiarlo ¿No? Y eso es lo que van a hacer la verdad Y sinceramente me gustó muchísimo la noticia No me lo esperaba Sí que es cierto que me esperaba Que obviamente Koi se juntase con Rogue Para el tema de la leg Para el tema del LoL Pero que no, que Koi no adquiriese Todos los equipos O todos en este caso Los juegos a los que estaba vinculado Rogue Como tal ¿No? Y la verdad me sorprendí bastante cuando lo vi No lo pude ver muy por encima Porque ayer fue un día surrealista en mi vida Y bueno Irreal la verdad Pero bueno Sinceramente Luego lo vi Y me quedé flipando ¿No? Porque al final esa noticia No me la esperaba Me esperaba más Lo de la Lake Que es un tremendo bombazo Pero por supuesto Obviamente Joder Acaban de coger Acaban de pillar A un equipo que ha ganado literalmente Una de las mejores O máximas competiciones Del R6 Mundial Entonces Literalmente Joder Tienen dos juegos En los que son Top 1 Top 1 Porque en Lake En LoL También El equipo de Rogue Ha ganado la Lake ¿No? Ha ganado la máxima competición Que hay también en el LoL ¿No? Entonces bueno Es una dupla Es una dupla increíble Es como que Rogue Pone los jugadores Y Koi Pone todo lo que es La parte de Creación de contenido Fanbase Comunidad Y yo creo que es un junte Histórico Y que por supuesto Obviamente Van a salir Muchísimas cosas positivas Más que negativas De este junte Así que nada chavales Simplemente quería comentar esto La verdad me parece Una notición que flipas Así que bueno Como bien he dicho antes Voy a tratar De que obviamente Cuando ya todo Se anuncie Y se diga De intentar traer Contenido para Estos nuevos jugadores Que conozcan ahora El R6 Si te interesa Lo más mínimo Te animo a que te suscribas Dejes un like Bueno Y en este caso Actives la campanita Para que te lleguen La notificación De todos los videos Que vayas subiendo al canal Y por supuesto Pues bueno Cualquier duda Comentario Positivo Aquí abajo La verdad que es Más que agradecido Lo siento por mi voz En serio Pero bueno Ya en los próximos videos Supongo que estará Bastante mejor Así que nada Un placer como siempre Y nos vemos en la próxima Chao chao Adiós 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 Gracias por ver el video.